¿Te molan los océanos en Minecraft? No tienen mucho, ¿verdad? Pues hoy voy a sobrevivir 100 días en un mundo hardcore de Minecraft donde todo es océano. Eso significa que no hay villas, ni aldeanos, ni animales terrestres, ni árboles. Este mundo es imposible de generar con Minecraft Vanilla porque contiene los 7 océanos disponibles. Eso hará que me pueda encontrar desde monumentos, ruinas, portales ruinosos y estructuras secretas. Mi objetivo será sobrevivir 100 días de Minecraft sin morir ni una sola vez ya que el mundo está en hardcore, pero además tendré que ir cumpliendo varios retos dentro del vídeo. Desde conseguir un precio diamante hasta matar al dragón de Lenn. Los demás retos son secretos y los iré desvelando a medida que pasen los días. ¿Podré sobrevivir los 100 días perdido en el mar? Y antes de empezar tengo que decir que por fin he sacado mi nuevo libro con la Zenix de Big Nix perdidos en el mar. Y gracias a él voy a poder sobrevivir estos 100 días. Si aún no tienes el libro, haz clic en el enlace de la descripción para ir a comprarlo o lo puedes encontrar en tu librería más cercana. Y ahora sí, que empiecen los 100 días. Obviamente empezamos ahogándonos porque estamos en un mundo donde todo es agua. Así que estamos en el día 1 de 100. Vamos a no morir en estos 100 días. Y de hecho aquí tengo ya un portal ruinoso. Este primer día va a ser súper importante porque tenemos que llegar vivos a la noche. Y de hecho creo que en el mar lo más importante va a ser lutear. A ver, ¿qué tiene? ¡Hola! Si tiene hierro, armadura de protección, dos hachas de oro y pedernal y un mechero. Chaval, pero no, me ahogo, me ahogo, me ahogo, me ahogo, me ahogo. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Que voy a morir! ¡Eh! ¡Que voy a venir a salir! ¡No, no, loco! Vale, tengo que recordar que esto es un reto hardcore. Así que el primer día fue el primer contacto con el mar. La verdad era mucho más peligroso de lo que parecía. Pero aún así mi reto era no morir y eso es lo que hice. Cerita y ven aquí ahogado. Toma, chaval. ¿Sabes quién te va a ahogar ahora, no? ¿Sabes quién te va a ahogar? Ahí está el primer zombie muerto. Y de hecho, un momento. El ahogado. ¡Eso es! Tiene como un mini templo. Vale, voy a lutearle. Vale, creo que tiene que tener algo, ¿eh? Pilla el cofre. Vale, lo que pasa es que hay un bloque de grava encima. Vamos, 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 rápido. Vale, vale, tiene un montón de cosas. No, me muero, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Me tengo que pirar. ¡Ahí está! Pero meterme dentro del mar podía ponerme en peligro muy rápidamente. Así que lo más sensato era hacerse una puerta o algún bloque que me dé respiración para poder lutear tranquilamente. Vale, entonces lo que tengo que hacer es encontrar madera. Eh, ¿madera en el mar? Vale, tengo que encontrar un barquito hundido. Barquito hundido. ¡Ay, esto es comida! ¡Es verdad las algas son comida! ¡Eh, es un monumento! ¡Y hay guardianes! No, me pueden matar muy rápidamente. Me tengo que pirar, me tengo que pirar. Hay guardianes, esto es un monumento. Pero ¿cómo lo he encontrado ya? ¿Cómo lo he encontrado ya? ¡Eso es un reto secreto del vídeo! ¡Comidita! ¡Ahí está! ¡Vamos, chaval! El primer vídeo donde puedo ser 100% vegano. Voy a comer algas. Tengo que fundirlas. ¡Claro, necesito un horno! Y para craftear un horno necesito piedra. Pero para conseguir piedra necesito... ¿Qué hace un zombi aquí? Que estoy explicando lo que necesito. Lo que decía, que para la piedra necesitaba un pico de madera. Y para el pico de madera necesitaba, obviamente, madera. Y una mesa de cafteo. Así que seguía siendo indispensable encontrar madera. Muy bien, Víctor. ¿Eso es madera? Un momento. ¡Eso es madera! Vale, pero es un barco hundido. ¿Cómo voy a pillar yo eso? Vale, chavales. Me la voy a jugar. 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡A por la madera! ¡Vamos! ¡A por la madera, loco! ¡Voy re loco! ¡Pícate, pícate! ¡Ah, sí! ¡Hay un cofre! ¡De verdad, el cofre es más importante! ¡Hay otro cofre aquí! No tiene nada. No tiene nada. Me piro, me piro. No puedo, no puedo, no puedo. No hay otro cofre. Hay otro cofre. Vale, pillo madera, pillo madera. Me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo. Vamos, esa hacha de oro. Vamos, esa hacha de oro. Dale, 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 dale. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Vale, tengo total 17. Vale, mesa de crafteo Me la juego, me la juego, me la juego, me la juego, me la juego Vale, pones esto aquí Y hace esto así, puerta Y viene de aquí Y ahí está Puedo respirar, primera vez que respiro Bajo el mar, chaval, a ver que tiene ¡HOLO! ¡UN DIAMANTE! ¡UN DIAMANTE! Pero si este era un reto oculto, encontrar diamantes Y ya lo he encontrado ¡Y esmeraldita! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Día 1 Y ya completé el reto de tener un diamante Vale, pero un diamante no me sirve, necesito una armadura Y para eso podría intentar ir a la mina ¡Perfecto! Se está haciendo de noche Empezará pronto la noche del día 1 Y yo aún... Pensaba que era otro barco hundido No, pero si hay uno, si hay uno ahí Antes de ir a la mina... ¡Ay, mira! Este tiene una puerta ¡Eh, perfecto, perfecto! Porque puedo venir por aquí Y pillar la madrita, y de hecho, ahí tiene más Y este cofre tiene Un huevo de cosas, vale, tiene zanahorias ¿Qué es este bloque verde? Calabazas Pólvora, una sopa sospechosa Y patatas Me sirve Y sabe deliciosa ¿Qué me ha dado? Hola, salto A ver... ¡Uh! ¡Me piro! ¡Ah, no, 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 no! Mi puerta, mi puerta, mi puerta Así que me pasé la noche del día 1 Pues pidiendo madera Y va a ser necesaria para hacer un montón de crafteos Y sobre todo, para palos ¿What? ¿Un lingote de cobre? ¿De dónde ha salido esto? Me lo llevo Así que aquí empieza el día 2 Y sigo perdido en el océano El objetivo del día 2 era abandonar el océano Y dirigirnos a las minas Si realmente quería sobrevivir 100 días en modo hardcore Necesitaría ya de ya Una armadura de hierro Un escudo Y herramientas chetas Por lo menos de hierro Pero un momento Esto es un barco Vale Y cofre ¡Hierro! Bueno, chaval, pues con todo esto no hace falta ni ir a la mina A estos primeros días parecía que lo más útil estaban siendo los barcos Daban hierro, emeraldas, diamantes Y sobre todo, lo más importante, madera Ah, y comida El día 2 debería haber estado en la mina Pero al final estuve explorando ¡Ey, espérate! ¡Es que ahí hay otro monumento, chaval! Ahí sí que no me acerco Vale, aquí hay un portal Voy a poner... ¡Eh! ¡Está lloviendo! ¡Qué guapo! No me afecta lluvia Me meto bajo el agua Porque yo vengo por aquí ¡Fuertecita! ¡Ah! ¡Que me mata! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ahí está ¡Uh! ¡Qué magma tan asesino! Y aquí está el cofre ¡Oh! ¡Holo! Vale, una pechera cheta Hacha, espada, pala Y luego... Bueno, cosas que no sé para qué sirve Ah, no, bueno, esto sí que sirve es hierro ¡Eh! ¿Eso qué es? ¿Una casa bajo el agua? Vale, es de ahogados Tiene cofre ¡Tiene cofre! ¡Tiene cofre! ¡Tiene cofre! ¡Hola! ¡Trigo! Pues si no, no me cabe nada ¡Estoy petón! Creo que es hora de hacer nuestra primera base Pero definitivamente aquí no va a ser Así que me miro ¿Qué? ¿Ya es de noche? ¿Eso significa que he empezado la noche del día 2? Me la voy a pasar Dentro de este barco ¡Pim! ¡Pum! Listo ¡Oh! ¡Tiene caer! Y no os mentí La noche del día 2 la pasé dentro de ese barco Bueno, pues pillando madrita Haciéndome la FK La verdad que me lo pasé bastante bien En fin, mi reloj me dice Que ya es de día Día 3 Y ya empezaba a ser insostenible El hecho de estar comiendo zanahorias a cada rato Si realmente quería progresar en este mundo Las debería haber plantado Y no comérmelas Así que El día 3 Lo centraremos en la comida Lo más importante Para sobrevivir en el océano Es no morir de hambre Ni de sed Claro Obviamente podía pescar pescados Comer carne de zombie Pero lo más interesante Era pillar algas Un horno Y hacer una buena cocinita ¡Alga! Chaval, veis el rey de las algas Hola, pececito No os preocupéis No os quiero Quiero las algas ¡Ah! ¡Que me ahogo! ¡Que me ahogo! No me doy cuenta ¡Tiki, tiki! ¡Uh! ¡Muadre, chaval! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Eh! ¿Otro barco? A ver si hay comida ¡Ja, ja! Y ya Ahí está A ver Comida ¡No, no, 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 no ¡Ah! No tengo espacio en el inventario ¡Qué asco! El día 3 estaba llegando a sufrir Un momento parecía que el océano no estaba acabando conmigo Así que eso es una buena señal Aún así la noche cerrada en el mundo de Minecraft Y yo necesitaba un sitio donde ir ¡Oh! ¡Mira, aquí! ¿Esto está abierto, no? ¡Hala, hala, hala! Puede ser mi casa bajo el... ¡Bajo el mar! ¡Qué pasada! Aunque escucho arañas, no me moveré mucho. Pues la verdad es que ni he hecho aposta. Esto está jugando en la nueva versión de Minecraft. Me permitió tomar prestado una bolsa de amatista para hacer mi base. Y es que me fue de lujo. Me hice herramientas, un cofre, guardé todo lo que no necesitaba y me hice armadura de lleno. ¡Ostras, menudos truenos allá arriba, chaval! ¡Hala! Y espere pacientemente hasta el día 4. ¡Madre mía, menudo día para estar en un océano! Creo que lo mejor va a ser explorar la mina. ¿Y si voy para abajo? Espera, si aquí hay piedra, ¿me puedo hacer un horno? Cada vez escucho más cerca las arañas. ¿Será una mineshaft? Escucho muchas arañas. ¡Una mineshaft! ¡Ahí están las arañas! ¡Ay, ay, ay! ¡No suben, no suben, no suben, no suben! ¡Una mineshaft, chaval! ¡Qué suerte hemos tenido! ¡Hay un spawner de arañas! Vale, si me tiran veneno me matan, ¿eh? Si me tiran veneno me matan. Volveré, volveré. Pues bueno, está bien, vale. El día 4 fue el de fundir algas. No iba a ser yo el pringao que iba a morir en el día 4 en un mundo half. Así que hice 6 hornos y puse a cocinar todas las algas. Eh, eso sí, me falta carbón. Pues no quiero volver a la mina. ¡Oh, hierro! ¡Hola, cobre! Pues sí, iba en busca de carbón para cocinar la comida y terminé pillando de todo. Cobre, que si hierro, que si oro... ¡¿Qué?! ¡Diamantes! ¡Diamantes! Vale, no nos puedo picar. No nos puedo picar. Espera, tengo que hacer una puerta. ¡Efectivamente! Por pillar, pillé hasta diamantes. ¡Toma que toma! ¡Uh! A ver cuántos hay. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, ni tan mal. Y lápiz lazuli y redstone. ¿Qué? ¿No somos diamantes? ¡Ah, no descubrí! ¡Qué asco! ¡Hola! ¡Es una mancha! Se ha puesto demasiado tenso de repente. ¡Carbón! Si esto es lo que venía buscando yo... ¡Ah, no! ¡Arañas, arañas, arañas, arañas! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Tranquilos, 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 tranquilos. De hecho, estuve tres días solo en la mina. Pero es que normal. Me ocurrieron mil cosas. De hecho, me crafteé hasta un escudo. ¡Ah! ¡Qué susto, Dios! ¡Eh! ¡Es por del zombis! ¡Y! ¡Fuera! A ver qué tiene. ¡Ah, qué mojón! ¡Montón encantado de no! ¿Qué dices? Pero bueno, por lo menos en el día 7 seguía vivo. Y además con un montón de cosas que fundir. Pero las fundiciones iban a tener que esperar. Porque era el día de empezar con nuestra base. ¿Pero qué base? ¡Nuestra isla! Y no una isla desierta. ¡Una isla tropical! Y ahí es donde íbamos a pasar nuestros 100 días. ¿Dónde empezó mi isla tropical? Y después de mucho nadar, por fin encontré la zona que me gustaba. Pues se está haciendo de noche otra vez. ¡Halo! ¡Miren esto, qué bonito! ¡Aquí quiero hacer mi isla! ¡Qué preciosos, chaval! ¡Son corales! Y hay delfines. Es que donde hay delfines no hay tiburones, chavales. Que lo sepáis. Así que aquí construiré mi isla. Pero es muy de noche, tío. Como vengan ahogados, me alivientan. Pensaba que era una esponja, pero no. Puede ser el sitio donde pasar la noche. ¡Listo! Hasta mañana. La casita bajo el mar era muy agradable, pero debíamos abandonarla para construir nuestra isla. Y eso es lo que hice en el día 8. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Y listo! ¡Lo tengo! Día 8 y tengo mi mini isla. Vale, no sé exactamente lo que quería, pero me sirve. Eso sí, la noche del día 8 me la pasé yendo a buscar todas mis cosas que había dejado en la base de Amatista. De hecho, había empezado el día 9 y aún no había traído todas las cosas a casa. Está claro que esta isla era un poco pedorrilla. Lo que necesitaba era ampliarla con tierra y así poder plantar cultivos. Realmente las algas daban muy poca comida. Así que me volví a la mina en busca de cofres y tierra. ¡Eh, cofre! ¡Vamos! ¡Semillas de sandía! ¡Y de calabaza! ¡Cofre! ¡Vole! ¡Un diamante! ¡Dos! Así que me pasé entre 4 o 5 días bajo el mar, pero el día 14 estaba listo para ampliar mi isla. La verdad es que los dos stacks de tierra parecían mucho, pero no me dio para casi nada. Eso sí, planté mis semillas de melón, las de remolacha y, por supuesto, las calabazas. Y aún me quedaba este bloque de musgo. Un momento, es que yo tengo entendido que si yo pongo esto aquí, por ejemplo, y le tiro polvo de hueso... ¡Ahí está! ¡Ahí está! Vale, vale, y espérate, porque aparte de que me pueden dar... ¡Ahí está! ¡Semillas de trigo! Que voy a plantar. Hay un 10% de posibilidades de que salga una zalea. Así que eso es, eso es, esto es una zalea, esto es una maldita... A zalea florecida y a zalea normal, creo que sí. Rompo esto... ¡Azalea! Espera, espera, porque vais a flipar con esto. Vale, ¿veis esta zalea florecida, no? Si le doy polvo de hueso... ¡Ahí está nuestro primer árbol! ¡Flipa! Y sin trampas, usando la nueva versión de Minecraft. ¡Muy a chaval, qué guapo! Oye, ¿nos dará manzanas este? La verdad es que el día 14 estaba muy ilusionado. Por fin tenía mi propio árbol. En un mundo donde todo era océano. ¡Flipa! Y no es solo eso, sino que había descubierto una manera de conseguir semillas de trigo. En fin, el día 14 me lo pasé pillando madera. Así que rápidamente vino la noche, pero... Tengo que iluminar. Uh, ilumino, 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 ilumino. Si no, esto se va a llenar de zombies, chaval. Ningún zombie llegará a esta isla. Si soy sincero, la noche del día 14 no la aproveché demasiado en Minecraft. Estuve aprendiendo sobre las azaleas en Google. Y cuando me di cuenta, ya estaba empezando el día 15. Mira, ya ha crecido, ya ha crecido. ¡Bien! La verdad es que el día 15 no tenía mucho que hacer. Los cultivos estaban creciendo, los hornos fundiendo. Así que decidí irme a la aventura. De hecho, encontré un mapa del tesoro. Un barco. No funciona. ¿Qué dices? Un mapa del tesoro en el mar. Estoy aquí. Ya está justo ahí debajo. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Hala, hala, hala! Que sí que está. ¿Qué dices? A ver... Lo que acabo de pillar. ¡Hasta diamantes! ¡Hala! ¿Qué? ¿Qué? ¿Una estructura de pilager? ¿Qué dices? ¿Qué dices? What the fuck? Mira. ¡Hay lana! ¡Hay lana! ¿Me puedo hacer camas con eso? ¿Me puedo hacer camas con eso? Tengo que conseguir la lana. Me han visto, 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 me han visto. Vale, vale, vale. Vamos. Vienen, vienen, vienen. ¡Me piro! ¡Bringos! Tengo que volver. Pero tal vez cuando esté un poco más cheto. Efectivamente. Estaba en modo hardcore y no me podía permitir morir por unos pilares. Así que el día 16 llegué a casa súper contento. Por fin tenía lana para hacer camas. Y además había conseguido un tridente. ¡Camita! ¡Bien! Ya podré dormir. Ahí está. Oh, es verdad, ya han crecido las plantas. ¿Ya? No. Venga, quiero dormir. Quiero dormir. Por fin. Después de 16 días puedo dormir. Porque menudos días había pasado luchando contra Phantoms. Y de hecho, os recomiendo que vayáis a verlos en Gamest. Porque casi muero. Y ahí veréis la batalla sin cortes. ¡Vamos! Haz clic en el enlace de la descripción para ir a Gamest y a ver la lucha. Ahora, seguimos. Dos mil años más tarde. ¿Esto cuenta como el día 18? Por suerte, el día 18 habían crecido un montón de plantitas. Y me dediqué a recolectarlas. Hice un poco el granjero. ¡Oh, la primera calabaza! Bueno, y ordenando mis cositas en los cofres. Porque el día 19 iba a ir a por los pilares. ¿Era arriesgado? Sí. Pero en su base albergaban un cofre con bastante luz. Eso sí, como estoy en modo hardcore, me tengo que armar primero. Así que tal vez el día 19 no fue el de los pilares. Sino el de conseguir diamantes para ir a por ellos full diamante. Tenía ocho diamantes. Pero iba a necesitar 20 más para la armadura. Efectivamente, también necesitaba tierra para agrandar la isla. La verdad es que se me había quedado muy pequeña. Así que aparte de diamantes, ¿quién lo iba a decir? También traje un huevo de tierra. La incursión del día 19 iba a ser complicada porque podía morir por cualquier zombie. Pero mi objetivo era ir a por los diamantes. ¡Vale, mani, shabby! ¡Olo, olo, olo, olo! Está la mitad de la cueva ahogada. ¡Qué asco! ¡Eh, diamantes! ¡What the fuck! Aquí está. Uno, vale. Dos, tres, cuatro... ¡Olo, olo, olo, olo! ¡Ira una mina de ocho! ¡Toma! Pero sí, la mayoría de la mina estaba ahogada y eso dificultaba mucho la adquisición de diamantes. ¡Pero ahí hay un ajolote! ¡Hala, cómo mola! Tengo que admitir que me pasé dos días en la mina. Primero porque no encontraba diamantes y segundo porque, bueno, cace algún ajolote. ¡Ajolote, ven aquí! ¡Te tengo! ¡Bien! ¡El primer ajolote de la serie! ¡Claro, con el mango puedo respirar! ¡Hala, un bebé ajolote! ¡Un bebé ajolote! Aunque parecía divertido, minar bajo el agua era muy peligroso. Es que es verdad. ¿Cómo es que aún no tenía una poción de respiración bajo el agua? ¡Claro! Lo que necesito es una poción de respiración bajo el agua. ¡Pero qué tonto! Para hacer la poción tendría que ir al nether. Así que aproveché lo que quedaba de día 20 para sacar obsidiana. ¡No! ¡Oh! ¡Ajolote! ¡Le salvé! ¡Oh, aquí! ¡Oh, cofre! ¡Oh! ¿Hay diamantes? ¡Huelo, chaval! A ver. ¡Mánzano! Pero eso no iba a ser posible porque el día 21 me dediqué a ir a por los pilares. Me crafté rápidamente una armadura de diamante y una espada de diamante, claro. Pillé mi barco y fui a por ellos. Eran muchos, pero llevaba días preparándome para esto. Vale, ahí están. Mi objetivo era llegar arriba del todo de la torre donde guardaban el loot, pero antes quería matarlos. Era una misión de vida, ¿cuál? Vale, vale. No me pueden ver, no me pueden ver. ¡No! Aunque la realidad fue un poco diferente. ¿Bro? ¿Me está clavando la ballista en la cara? Loco, les oigo hablar de mí. ¡Entré! No hay nadie y me llevo el loot. ¡Qué mojón de loot! Pero ahí hay un golem. Sí, ahí hay un golem. Vale, vale, vale. Tengo que salvarle. Y la bandera me la llevo. Uno de los retos de este video era acabar con todos los pilares. Así que por mucho que ya hubiese pillado en el cofre, aún tenía que liberar al golem y matarlos. ¡No, no! ¡Vale, buena golem! ¡Vale, buena golem! Vale, vale, vale. Se pegan solos, se pegan solos, se pegan solos. ¿Vale? ¡Ahí sí! ¡Sal de ahí, golem! ¡Dios! ¡Dios! La batalla fue más que nada estratégica. Me quedé encerrado en un bloque y esperé a que el golem matase a todos los pilares. ¡Ahí está! ¡Ahí está el jefe! ¡Ven aquí! ¡Te voy a pedir un aumento de sueldo! ¡Toma ya, chaval! ¡Arregnao! Así que en el día 21 acabé con todos los pilares. No me mataron y eso ya fue una gran victoria. Y me llevo comidita. Tiki, tiki, taca, taca. ¿Y salió otra vez? ¡Chufan! ¿Dónde está el golem? ¡Oh! ¡No! Se han cargado el golem. ¡Es verdad! ¡No me acordaba! ¡En el día 40 habrá un aumento de la dificultad! Y sí, probablemente estarás con cara de ¿qué? ¿Un aumento de qué? ¡No de sueldo! ¡De la dificultad! Estaba en el día 21. Ya se acercaba al día 22. Y en tan solo 17 días más la dificultad en el océano iba a incrementar. ¿Tal vez tiburones? ¿Más pilaguer? ¿O las tortugas pasarían a ser carnívoras? Nadie lo sabía, pero yo me tenía que preparar. El día 22 fue un poco más de tranquis. Millé los melones que habían crecido, cuidé un poquito el huerto y le preparé un sitio bonito a nuestro ajolote. Que sí, que habría un aumento de dificultad en 17 días. Pero no podía llevar el ajolote a cuestas todo el rato. ¡Un delfín! ¡Tengo un nuevo amigo! ¡Bienvenido a casa! Ahí estás. ¡Eh! ¡Eh! ¡No te escapes! ¡No te escapes! Ahora sí. No habrá problemas. Ah, bueno. Hice eso, pero aparte también amplié un poquito la isla. Así que llegó el día 23. Se daban 16 días para el aumento de dificultad. Y yo aún podía morir por el océano. Así que mi siguiente misión fue construir el portal de obsidiana para ir al Nether. Y así pillar un poquito de varitas de blaze, polvo de blaze, poder hacer pociones de respiración bajo el agua. No solo me servirían para pillar más diamantes, sino que también harían que nunca muriese asfixiado. Eso sí, iba a necesitar mucho espacio. Y la isla era pequeñita. Así que el día 23 fue... ¡Pillar tierra! Así que pillé tierra hasta que se me rompió la pala. El día 23 finalizaba. Pero yo me iba con muchos stacks de tierra a casa. Así que en el día 24 hice mi super isla. Había conseguido 11 stacks de tierra, así que la verdad me dieron para bastante. Y mi idea era hacer una isla un poco más realista. El día 25 también me lo pasé construyendo. Y es que la isla iba a ser súper grande. Una isla del paraíso. Ese era mi objetivo. Así que construí hasta que me quede sin bloques y quedó algo así. A ver, esto está incompleto, pero ya no tengo bloques. Bueno, también fui a por obsidiana y en busca de cañas de azúcar. ¡Eh, un bloque de césped! ¡Hola, chaval! ¡El único que he encontrado en este océano! Vale, si pillo este bloque con toque de seda me lo puedo llevar a mi isla. ¡Y tendré vegetación! Y ahí hay un barco. Bueno, me sirve. ¡Libros! Con esto ya no hace falta cañas de azúcar. Vale, tengo que apuntar las coordenadas. Así que antes de que terminara el día 25 volví a casa y fui a dormir. En el día 26 fui a por un diamante más para hacer la mesa de encantamientos. Y aproveché y me llevé algo de tierra. ¡Tucutucu! ¡Tucutucu! ¡Pince diamantes he pillado, chaval! ¡Tucutucu! ¡Pim, pim, pom! ¡Ahí está! ¡Mesa de encantamientos! ¡Vamos! ¿Dónde la pongo? Tenía que buscar un sitio para colocar la mesa de encantamientos y el portal al Nether. Así que lo que hice fue ampliar un poquito más la isla con los bloques de tierra que había pillado. ¡Y mesa de encantamientos! A ver. ¡Ah, claro! Pero es un nivel muy bajo. ¡Claro! Había un problema. Y es que los niveles de ahora eran muy bajos. Pero bueno, no pasa nada. Mi objetivo era ir al Nether para matar a los Blades. Así que con tener un poquito de resistencia al fuego me servía. Al final no conseguí proteger contra el fuego, pero iba bien protegido. Así que aproveché esa misma noche para construir el portal al Nether. Y así podía ir ya en cualquier momento. Y activado. Así que en la noche del día 26 me fui al Nether. Chaval, no quiero morir. ¡HOLO! ¿Qué? ¡HOLO, chaval! He salido dentro de... ¡Dentro de la fortaleza! Y está el bioma de los Enderman ahí. ¿Lo veis? ¿Qué? ¡Qué suerte! Vale, sí, creo que es la vez que tuve más suerte dentro del Nether. ¡Aparecí directamente en una fortaleza! Y mi objetivo era pillar varitas de Blades, así que iba a ser muy fácil. ¿Escudo? ¿WTF se ha roto? Eso sí, me di cuenta de que mi escudo se había roto, así que tuve que volver a hacer otro. ¡Eh! ¡Ay, ay! ¡Eh, Blades! Vale, me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto. ¿No tengo varita? ¡Sí! Primera varita. Vale. Ahí está. Segunda varita. Y verrugas. Así que aproveché y maté a bastantes Blades. ¡Spawner! Vale, cuidado. Y me volví al portal. Y cuando entré ya era el día 27. Así que no había tiempo que perder. En 13 días iba a haber un aumento de dificultad. Pues así, pongo una varita y ahí está, están de pociones, perfecto. Lo puedo poner aquí. Hago pum, pum, pum. Ahí está, botellitas. ¡Tucu, tucu, tucu! Polvo de Blades. La verruga. Y a esperar. Y aquí tengo los dos pinchitos que ya había matado. Pinchito. Y lo hacemos de larga duración. Pociones de respiración. Y aproveché lo poco que quedaba de día 27 para ir en busca de cañas de azúcar. Necesitaba hacer libros para la mesa de encantamientos. Porque ahí no hay cañas de... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es una mansión? ¡Es una mansión! ¡Ahí hay tótems! ¿Qué dices? Yo me voy a maelado. Aquí tengo que venir. Ve, por eso necesito niveles altos de encantamientos. ¡Hula, un momento! ¿Aquí no habrá librerías? Vale, la noche del día 27 va a ser un poco arriesgada. Yo creo que tiene que haber librerías aquí. Estoy bastante seguro. Vale, ¿tengo hacha? Sí, tengo hacha. ¿Aquí no hay librerías? Hola. ¿Librerías, tío? ¿Cómo no? ¿Qué bloques? ¡WTF, un pollo gigante! Momento, 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 momento. ¿Qué es lo tengo que ver bloques? ¡Oh! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! No, no vengas. No vengas. No vengas. No vengas. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra. ¡Librerías! Vale, sí hay. Vale, tengo las librerías, ¿eh? ¡Cuánto saco en esta que cinco libros, chaval! ¡Oh! El invocador, el invocador, el invocador. Me piro. ¡Me mata! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me piro, me piro, me piro, me piro, me piro, me piro, me piro. La verdad es que no estaba preparado para luchar contra el invocador. Lo más sensato era volver a casa, encantarse con niveles chetos y luego ya si eso, volver a por el tótem. Me piro. ¡Adiós! Y el día 28 empezó en el mar. Volviendo a casita. ¡Holo, chaval, mirad un monumento! ¡Eh, eh! ¡Una caña de azúcar! ¡Una caña de azúcar! No da igual, con una me sirve. ¡Hay una solo! ¡Qué suerte! Estuve prácticamente todo el día navegando, pero cuando llegué a casa planté las cañas de azúcar y construí las librerías. ¡Holo, what the fuck! ¿Un piglin? Bienvenido, amigo. En el día 29 intenté conseguir toque de seda, pero era muy difícil. Así que hice alguna librería más. Me puse a encantar libros a nivel 1. A ver si en alguna de esas salían a nivel 30. ¡Ey, toque de seda, por fin! Pero, efectivamente, no tenía niveles. Así que durante el día 29 lo que hice fue empezar a minar a saco y a matar zombies para subir el nivel a nivel 30. Y poder encantar ese pico con toque de seda. ¡Vamos! ¡Ahí está, nivel 30, chaval! ¡Por fin! Vale, vamos. ¡Ahí está! ¡Y... toque de seda! ¡Vale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eficiencia y toque de seda! ¡Vámonos! Podría haber sido mejor, pero... ¡Mesir! Y por fin me pude ir a dormir. ¿Qué? ¡Aumento de dificultad! ¡Aumento de dificultad! ¿Eso qué significa? La verdad es que yo estaba flipando tanto como vosotros. En principio el aumento de dificultad iba a ser el día 40, pero... Algo lo adelantó al día 30. Y mi misión hoy era ir a por el bloque de césped. Así que por mucho que lo intentara Minecraft, el aumento de dificultad no cambió mis planes. Vale, también puedo pillar el césped de los Pilaguer, ¿eh? Vale, 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 vale. No hay nadie, ¿eh? No hay abogados. ¡Hola, hola! ¿Habéis visto que hay un montón de... ¡Eh! ¡What the fuck! ¡Eh! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Que me ataca! ¡Que me envenena! ¡Que es un calamar! ¡Son los calamares que atacan! ¡Son los calamares que atacan! ¡What the fuck! Pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo. Un toque de seda, un toque de seda. Y lo llevo. Vámonos, me puedo llevar el césped. Vámonos, este era mi objetivo. Ahí está, llevo cuatro. Me puedo llevar más, de hecho. Así que sí, maté a todos los Pilaguer y me empecé a llevar un montón de césped. Y parecía que la dificultad había aumentado en el hecho de que los calamares me daban veneno y me disparaban una especie de saco de tinta. Algo muy raro. ¡What the fuck! ¡No! ¡No! ¡What, what, 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 what! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¿Qué es esto? ¡El maldito calamar! ¡Dios, chaval! Yo pensaba que con la poción de respiración ya estaba todo solucionado. Así fue. Con la poción de respiración que me había tomado, era mucho más rápido ir a casa si algún delfín te acompañaba. Vale, creo que por aquí no hay calamares. Gracias, del delfín. ¡Calamar! Ni te acerques. ¡Eh! Que se acerca, que sale del agua. ¡The fuck, tío! Pero, por favor. ¡Por favor! ¡Al agua! Bueno, pues eso. Del día 31 al 36 me dediqué a mejorar la casa. Había que ir con cuidado porque los calamares estaban muy cerca y me podía matar en cualquier momento, pero eso no impidió que la isla tuviese que avanzar. ¡Mira, mira, mira cómo se coloca todo de césped! ¡Qué guapo, chaval! No, 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 no. Y de hecho me aventuré al Nether. Pero bueno, solo para pillar ladrillos del Nether me los llevé y construí dos habitaciones búnker dentro del volcán. Día 37. Hoy sí que ya con el volcán hecho, que mola que flipas, voy a ir al Nether. Y mi objetivo es ir full Netherite. ¡Holo! Toma que toma, la primera. ¡Quiero mi netherite! ¡Woohoo! La verdad tampoco quería que se me gastara mi pico de diamante, así que volví a la superficie para hacerme dos piquitos de hierro. Eso sí, eran mucho más lentos. ¡Holo! Vale, bien. ¡Vale, una bastión! ¡Claro! En los cofres de las bastión era bastante probable de que saliesen fragmentos de Netherite. Y seguramente una manera más rápida de encontrarla, porque madre mía. Eso sí, las bastión eran peligrosas. No es netherite. ¡Vale! Un cofre. Dime que tiene netherite. ¡Vale! Dos fragmentos. Ah, pero son... Vale, 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 me los llevo. Este... ¡Oh, me dan 100 debris! Vale, escombros. Uy, zanahorias. ¡Morid, morid, 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 morid! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me matan! Bien, por fin. ¡Vale, un lingote! ¡Un lingote entero! En fin, volví en la noche del día 38. Eso significa que había pasado un día entero y casi otro día en el Nether pillando netherite. Tengo que admitir que de donde saqué más netherite fue de la bastión. Y aún así, no tenía mucha. Pero era suficiente como para sacar cuatro lingotes. Así que rápidamente me hice la mesa del herrero y por fin... ¡Ahí está! ¡Full armadura de Nether! Aparte de arreglar las cagadas de los creepers, en el día 39 me faltaba una única cosa para asir el mes ché. Así que pillé comida y empezaba la aventura. Me hice pociones de fuerza y hoy es el día que irá por el tótem de la inmortalidad. Mi objetivo estaba lejos, muy lejos, en la mansión de los Pilager. Tenía que acceder al tercer piso sin morir y matar al invocador. Y solo así conseguiría el tótem. Así que navegué, navegué. Hasta que llegó la noche del día 39. Vale, chavales. ¡Ya tengo la mansión delante de mí! Vale, van a pillar, ¿eh? Tenemos que ir solo a por el invocador. Tenemos pociones de fuerza y de respiración bajo el agua. Que no creo que la de respiración sea necesaria. ¡Hola, buen señor! Me quería preguntar. Vale, me voy a tomar poción de fuego. ¿Por dónde es? ¡Esto se está inundando! ¡Es verdad! ¡Es un brote! ¡Pero no puedo plantar árboles así también! Eso no es lo que he venido a buscar. He venido a buscar al invocador. ¿Dónde estás, invocador? ¿Es este? ¡Es este! A por él. A por él, chavales. A por él. ¡Hola! What the fuck. ¿Ya? ¿Tan rápido? Me matan. ¿Qué me matan? Me matan. ¡Loco! Vale. No, hay otro. Vale. ¿Y el tótem? ¡Aquí está! Toma que toma. Tótem de la inmortalidad. ¡Conseguido! Es verdad. Podría encontrar algún invocador más, ¿no? Por aquí. Vale. ¿Es un invocador? ¡Los huevos! ¿Es un invocador? Sí. Es un invocador. Vale. Otro. Otro tótem. Madre mía. Nuevo día en mi nueva casa. ¿Qué? ¿Qué? ¡Aumento de dificultad! ¡No! ¡No me acordaba! ¡Es el día 40! Efectivamente. Era el día 40 y estaba encerrado en la mansión de los Pilaget. Me había olvidado por completo del aumento de dificultad y no tenía ni idea de lo que podía suceder. Vale. Ok. Me tengo que volver a casa, ¿eh? Me tengo que volver a casa. ¡No, tiburones! ¡What the fuck! ¡Está lleno! Vale. Pero están muy abajo, ¿eh? No. Vale. Este es un pez. ¡Madre chaval! El aumento de dificultad. Había allí un cofre. ¡Buah, tío! ¡Oh! 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 Tiburón. ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Tengo que irme. ¡Vale, lo maté! ¡Vale, lo maté a los dos! ¿Ha saltado algo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Es un colmillo de tiburón? Un momento. ¡Hala! ¡Un colmillo de tiburón! ¡Qué guapo! Vale. Y creo que es hora de irse a casa. Así que me pasé la noche encima del barco. No bajé a por nada. Os lo juro. Un tiburón podía matarme. ¡What the fuck! ¿Un tiburón allá abajo? Así que día 41. Llego a casa sano y salvo. ¡What the fuck! ¿Qué? ¡Uno! ¡Naldeano comerciante! A ver... ¡Qué caca! ¡Pero igualmente me lo puedo quedar! ¡Pero es que no tiene nada interesante, la verdad! ¡Mira que tengo esmeraldas, eh! ¡Pero es que no tiene nada interesante! ¡Pero no te quedes ahí! ¡No seas tímido! La verdad es que ese comerciante no tenía nada interesante. Y mi visión, ahora que había conseguido el tótem de la inmortalidad, era ir a por el monumento. ¿Quieres venir a por el monumento? Eso es un no. Pero antes de ir a por el guardián me dediqué a mejorar mis... Toma que toma. ¿Está bonito o no está bonito? ¡Ostras, no! ¡Se quema! ¡Se quema! ¡Mi árbol! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Manzana noche! Porque no puedo morir. Eh... Perdonad... ¿Me dejáis el barco? ¡Mira! ¿Puedo tener mi propia llama? A ver, a ver, un momento, un momento, un momento. ¡Bien! ¡Primeros animales de la isla! ¡Hala! Ya tengo un compañero. De hecho... Espérate. ¡Pero tío! ¿Qué quiere ir? Ahora pasa. ¡Hala, hala! Va con su amigo. Ahora sí. Señor, cuide de la isla. Así que me dirigí a completar uno de los retos más difíciles de Minecraft Hardcore. En el día 42, con tiburones y calamares asesinos, iba a matar al guardián. Pero al guardián, guardián, ¿eh? Al grande. De hecho, uno de los retos era matar al guardián, pero es que otro era secar un chunk entero del océano. Y eso no sería posible sin una esponja del guardián. Así que esta aventura era inevitable. Mi objetivo va a ser matar al guardián antes de que anochezca. Aún tengo mediodía. Oh, qué... Oh, Dios. Ahí están ya. Ahí están ya. ¿Dónde se entra? Me están reventando, tío. Me están reventando. Por tanto, no importa. Hay un huevo, ¿eh? Hay un huevo. Hay un huevo. O sea, hay muchísimos. Hay muchísimos. Vale, aquí está. Aquí está el guardián. Aquí está el guardián. What the fuck. What the fuck. Me quita un huevo de vida. Me quita un huevo de vida. Vale, pero creo que me lo cargo. Me como manzana. Me como manzana. Me como manzana. Vale, ahí está. Ahí está. Mátame ahora si puedes. Mátame ahora si puedes. Mátame ahora si puedes. Vamos, guardián. Vamos, guardián. Tengo esponja. Tengo... Tengo que pirar. Me tengo que pirar. Me tengo que pirar. No puedo picar. No puedo picar. No puedo picar. No puedo picar. Me piro. Ahí os quedáis, amigos. Ahí os quedáis. ¿Eh? Más esponjas. What? Esto es lo que quiero yo. Esto es lo que quiero yo. No puedo picarlas. Sí, esto queda un minuto 40. Tengo que esperar un minuto 40. No puedo salir de aquí. No puedo salir de aquí. Soy tonto. Vale, ya está. Ya lo tengo. Me piro, me piro, me piro, me piro. Lo completé y me piro de aquí. Días de noche. Ha desaparecido mi amigo. 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 No. Ostras. Uy, uy, uy. Empieza el día 43. De hecho, el reto de mis siguientes días iba a ser secar el océano. Bueno, bueno. Solo un chung de él. No tendría que ser muy difícil, pero quería encontrar un sitio bonito para hacerlo. Así que el día 43 empezó el reto de secar un chung del océano. Pero no valía cualquier chung. Debía tener una profundidad de por lo menos 30 bloques. Puesto a hacer un reto difícil, yo sabía cuál iba a ser mi chung. Así que preparé unas pociones de respiración bajo el agua, sequé todas las esponjas y me hizo unos cofres. Y a la aventura. ¡Que el aldeano no había muerto! ¡Sí! ¡Manolo! ¡Qué suerte, chaval! Eso es porque se suscribió a mi canal. Lo sé, lo sé. Sí, sí, yo también estoy muy contento. A ver. Sigue teniendo la misma basura de siempre. Podría vaciar ese, pero no. Nos iremos a lo más profundo del mar. Y ahí está nuestro chung. Vale, a ver. Ese es nuestro chung. De hecho, lo vamos a marcar. Tenemos que vaciar un chung entero. Primeramente haré el muro del chung. Eh, no me tomo la poción, ¿no? No me tomo la poción, loco. ¡La poción! Vale, ahora. ¡Loco, loco, loco! Vete, 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 vete. ¿Vale? No, se ahoga conmigo. Se ahoga conmigo. Pero, loco, hay un delfín y no me ayuda. ¡Aquígame! Eso sí, tuve que hacer un par de vueltas a casa porque aún necesitaba más bloques. Vale, vale. Ahí está. Y esta será mi primera base. Así que empecé a trabajar duramente. Había un problema. Y era que como el guardián anciano. O alfistralo, ¿cómo se llame? Ese fatiga al minar. No podía reutilizar las esponjas. ¡Ostras! Si me he quedado sin bloques de netherrack ya. ¡Pum! ¡Pum! Ahí está. Así que sí. La verdad es que me estuve hasta el día 48. A ver, la verdad es que no era muy complicado vaciarle el chunglo. Lo que pasa es que era laborioso. Los guardianes ya casi no me afectaban. Pero sí que es verdad que no me había hecho más pociones de respiración. Así que eso complica un poco la cosa. ¡No! ¡Pobrecitos! Le salvé. ¿Y este? ¡Vamos! ¡Lo termino! ¿Ya está? ¿Es verdad? ¿Ya está o no? Efectivamente, ya estaba todo el chung seco. Pero ahora tocaba derruir los muros de netherrack. Vale, ahora sí, chavales. Ha llegado el momento de la verdad. Y ahora sí. Vaciado al 100% de agua. Uno, dos y tres. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Cumula, chaval! Vale, he dejado un cofre ahí lleno de netherrack. Pero empieza el día 48. Y yo me piro a casa. Del día 48 al 60 estuve haciendo la granja de mobs. Y es que necesitaba muchos niveles de experiencia para encajarme. Levantar las cosas. Tuve que pillar bastantes materiales. Pero sí que es verdad que era muy importante tener esos niveles de experiencia. Porque en el día 60 iba a aumentar la dificultad. Y quería ir lo más chetado posible. Vale, y segundo tengo dos stacks y medio. ¡Eh! Tiburón. Mejor me voy a dormir. ¡Hala! ¡Que se ha subido al barco! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pues si te vas a ahogar. Y uno, veintidós. Así que hice eso mismo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces. Hola, mira, quiere entrar. Hola. Entra, entra. Entra, bienvenido a casa. Por fin. Cuidado, no te caigas a la lava. Loquillo. Y mientras estaba construyendo la granja de mobs, el aldeano se invitó a mi casa. Iba a necesitar 25 stacks de piedra. Así que ya podía empezar. Trabajé duro, día y noche. Pero la granja de mobs ya iba saliendo. Eso sí, tenía que ir con cuidado de que no me saliese ninguno ahora porque me podía matar. Pero bueno, ¿eso qué es? Eh, no tengo iluminación. Tengo que hacer antorchas. Tuve que iluminar un poquito la zona de trabajo porque casi me mató un zombie. Pero pude seguir construyendo la granja. Tiki, tiki, tuku. Unas antorchas. Y ya estaría. Pero chavales, eso sí que es una granja de mobs. Si hay un huevo. Si hay un huevo. Menuda fiesta. Eh, what the fuck. Oh, what the fuck. Eh, un zombie, un zombie aldeano. Un zombie aldeano. Un zombie aldeano, what the fuck. Súbete, súbete al barco. No, no te ahogues. No te ahogues. Una vez que me sale algo interesante. Pero tío, sal de ahí. Sal de ahí. Se ahoga. Bueno, no sé cómo salvarle. Lo que pasa es que igualmente no tengo la poción de debilidad. Ni tengo una... Ah, sí, manzanas de oro, sí. Solo tengo que conseguir una poción de debilidad. Así que fui rápidamente al nether a buscar una seta marrón. ¡Oh, yo, yo, yo! Eh, aquí hay seta marrones. Ojo de araña, ojo de araña. Aquí está. Eh, y azúcar. Azúcar. Ojo. Y ahí está. Ojo fermentado. Vamos, 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 vamos. Ahí está. Y esto. Vamos, ya las tengo. Pero cuando llegue, el aldeano ya no está. No está. Bueno, habrá que esperar a otro. Es verdad, puede salir por aquí también. Así que el día 57 al 60 estuve farmeando niveles de experiencia y a ver si me salía un zombie aldeano. El aumento de dificultad iba a ser en tres días, así que tenía que prepararme. Vale, chavales, he buscado y hay un 5% de posibilidades de que salga un zombie aldeano. O sea, no es tan poca, ¿eh? Yo creo que puede salir. También aproveché para encantarme al nivel 30 la armadura. Nivel 30. Vale, a ver qué nos da. Protección 4. Espinas 2 y rompibilidad. Eh, momento, momento. No me mates tú ahora. No me mates tú. Ahora. Vale, creo que... Pero y esta gente, tío. Vale, creo que es un aldeano, ¿eh? Es un aldeano... Es un aldeano zombie. Sí, eh. Hay un aldeano zombie. Hay un aldeano zombie. Hay un aldeano zombie. Sí, 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 sí. Vale. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Le tiro ya? ¿Lo convierto aquí dentro? Vale, vale. Le he encerrado, le he encerrado, le he encerrado. Vale, bien, 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 bien. Puedo convertirle, ¿eh? Si le tiro la poción así. Ahí está, poción de debilidad. Y ahora le doy una manzana. Sí, ahí está. Lo estamos convirtiendo. Lo estamos convirtiendo. Día 59. Y ahí está nuestro futuro aldeano. Hay que esperar un poco, ¿eh? Hay que esperar un poco. Qué épico. Qué épico. Convierte, te. Convierte, te. Se está haciendo de noche y no se convierte el teo. Que no se convierte. Se habrá convertido, se habrá convertido, se habrá convertido. Buenos días. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Creo que sí, creo que sí, creo que sí. Y... ¡Sí! ¡Justo ahora! ¡Justo ahora! ¡Vamos, chaval! Se acaba de convertir. Ha salido el loco justo cuando le estaba rompiendo la piedra. ¡Bienvenido al primer aldeano! ¿Cómo le llamamos? Le pondré el nombre del primero que te suscriba. Así que... ¡Suscríbete! Como de momento no lo sé, eh... He venido conmigo. De hecho, la manera de llevarlo con nosotros... ¿Eh, me sigue? Sí, sí, me sigue, me sigue, me sigue. ¿Quiere trabajar? No es un vago. ¡Míralo! ¡Pero qué tío! ¡Pero qué tío! ¡Ay! Me caigo. Vale, vale, es un trabajador, ¿eh? ¿Dónde va? ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! ¡Que ya ha pillado un trabajo! ¿Qué? ¿Pero esto qué es? ¿Quién es? ¡Es un herrero! ¡Cómo molas, tío! Bienvenido a la familia. Vale. Pues tú tienes que cuidar de las llamas. La verdad es que estaba muy contento. Pero con todo eso me había olvidado de que hoy era... ¡10, 60! ¡Un momento! ¡Aumento de dificultad! Vale, parece que de momento solo están los calamares asesinos. Creo que no hay tiburones y... ¡What the fuck! ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¡No! Son medusas, tío. Son medusas. Son medusas. Vale, si no hay que entrar al mar, no vamos a entrar al mar. Pero es lo único que se ha añadido. De momento no veo nada más así de cerca. Espero que solo sea esto. Me granja de mobs. Así que en el día 60 fui a mejorar mis encantamientos porque quería ver esas medusillas de cerca. ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Eh! ¡Ataca! ¡Un calamar bajo! ¡Bajo! ¡Loco! Esto es el incremento de dificultad. ¿Esto qué es? ¡Respiración 3! ¡Oh, lo! Protección anti-explosiones, bueno... ¡No! ¡Se ha salido! ¿Qué haces? Que esto es muy peligroso. Vuelve para adentro. ¿Será posible? No me hace ni caso. Eso, eso. Bien. Bien. Bien, señor. Bien. ¡Oh, qué bonito! Usando mi cama. Así es que somos el uno para el otro. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Dónde duermo? No pasa nada. A partir de ahora somos muy buenos amigos. ¡Buenos días! ¡Hombre! ¿Qué tal, señor? Vale, fortuna, 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 fortuna. Eficiencia 3. A ver. A ver. ¡No! La verdad es que tardé un buen rato en conseguir un pico con fortuna, pero por fin lo tengo. Sí. ¡Fortuna 3! ¡Sí! Eficiencia 4, fortuna 3 y la impuibilidad. ¡Vamos! ¡Por fin! Ahora sí. Voy a ver esas medusillas. Ahí está. Pues está aquí. Está debajo de mi casa. No hace nada, ¿no? What the fuck? No hace nada. Que no hace nada. Que son buenas. ¡No, no, 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 no! What? What? ¡Veneno! Vale, me envenena, vale. Solo me envenena. Vale, voy bien, voy bien, voy bien. ¿Y si la mato? ¡Pum! ¡Se muere! ¡Ah, sí! ¿Qué me ha dado? ¿Slime? ¡Una bola de slime! ¿Mola? Y también se nota un huevo en mi casco de respiración porque fijaos en la respiración que puedo aguantar. ¡Aguanto un huevo! ¿Eh? ¿Y esto qué es? Un drago. No. ¡Es un caballito de mar! ¡Es un caballito de... Era. Un caballito de mar. O sea, que hay animales nuevos en el mar. ¡Mola bastante! Pero a ti, ¿quién te ha invitado? ¡Una! ¿Es verdad? ¿Y dónde está mi Manolo? Vale, aquí, como siempre, tomando el sol, ¿no? Ponte crema que esa cabeza no se cuida sola. Así que mientras esperaba que saliese otro zombi aldeano, me puse a picar. Y con ese pico de fortuna, rápidamente conseguí un huevo de cosas. Mi objetivo, básicamente, era hacer un mega beacon. Es decir, una estructura de bloques de esmeralda, hierro, oro y diamante, con un faro, para que en el volcán tuviésemos efectos de poción muy chetos. Así nadie nos mataría. ¡Oh, no! ¡Un zombi! ¡Otro, otro de estos! Y tengo todo para... Vale, 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 vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. No me puede matar, no me puede matar. Tengo otro zombi. ¿Cómo lo hago? ¡No te quito! Tengo que hacerle un barco o algo, tío, pero no tengo madera. Vale. Ahí, lo encerré. ¡Uf! ¡Qué difícil! Ya está. ¡Ya está! ¡Por fin! Vale, a ver, ¿cómo me lo llevo de aquí? Con mucho cuidado. Y lo más rápido que podía. Para que la aldea no despaunease. Me puse a hacer un túnel para sacarlo de la mina. Si no, iba a ser imposible. Iba a ser un poquito más difícil de lo que me esperaba. Pero con paciencia lo íbamos a conseguir. ¡Ostras! ¿Cuánta compañía? ¡No, no, 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 no! Está ahí, está ahí. Está ahí. ¡Cuidado! Bro, hay que irse. ¡Hay que irse! Vale, se está yendo. Bien, 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 bien. ¡Vengo aquí! ¡El próximo trabajo! Vale, aquí es donde se pone complicado, ¿eh? Tenemos que salir y ya hay agua. Sin miedo al agua. Manolo, aquí está tu trabajo. Vale, buena. Vamos. ¡Súbete! Súbete. Súbete, por Dios. Manolo, sí. ¡Oh! ¡Oh! No sé ni cómo lo he hecho. No sé ni cómo lo he hecho. Mira, Manolo, mira atrás porque echa de menos la mina. Manolo, tu nueva casa es este pedazo de isla. De hecho, ahí está, sal de tu barco. Muy bien. Muy bien. Míralo. Qué contento. Pues te lo quito un momento porque hay que ir dentro. Venga, vámonos. Pa' adentro. ¿Por dónde se entra? Por aquí. Cuidado con el zombi. ¡Oh! ¡Buenos días! No eres... ¡Nada! ¡Vuela! No te llaman Manolo. No, deja de mirar a las plantas. Vete. Hombre, os habéis conocido. ¡Hala! ¡Que eres hechicero! ¡Tú mulas, tío! ¡Eres hechicero! ¡Ya ves! ¿Se habéis hecho amigos, eh? Pues... Quiero hijos. Por si no lo sabíais, la verdad es que es muy fácil que dos aldeanos tengan hijos. Lo único que hay que hacer es asegurarse de que tienen camas y espacio disponible. Así que les hice un montón de camas y... Eso os lo hacía falta. Espera. Mira, os doy un poquito de pan a cada uno, ¿vale? Regalito del señor. Ahí está. De hecho, para que estés mucho más contento, te voy a intercambiar comida de zombi por emeralditas. Oye, ¿está a nivel 2? Ahí está. ¡Vamos! Por 1 de oro me da una emeralda. ¿En serio? ¡26 de oro y... ¡Dame emeraldas! Vale, ahí está. Me da al máximo. ¿Y sube el nivel 3? ¿Nivel 3? ¡Oh! Por una pata de conejo me da una esmeralda, pero ahí no tengo patas de conejo. Y por una esmeralda, glowstone. Hmm... Ahí está. Y ya sube al siguiente nivel, ¿eh? ¡Oh! ¡Por una esmeralda me da una enderpearl! ¡Para ir a por el dragón! ¡Hola, hola, hola! Las voy a sacar todas. ¡12! ¡Yo tengo 14! ¡16! Suficientes para hacer ojos de end. ¡Ah! Y es máster. O sea, ya es nivel máximo. Bueno, gracias por todo, amigo. ¡Vamos! ¡Vamos, botín 3! Y es que aparte de un beacon para tener efectos de poción chetos, quería tener algún defensor y por eso quería hacer algún golem de hierro. Hombre, tenéis un amigo. ¡Hola! Empuje 2, aspecto de Ineo 2 y afilado. ¡Es la mejor espada del mundo! Afilado 3, aspecto de Ineo 2, empuje 2. ¡Ostras! Así que en el día 68 me fui directamente al nether a buscar cabezas de Wither. Tenía que conseguir 3 cabezas de Wither para poder así invocar al Wither y conseguir la estrella del nether, que luego usaría para hacer el faro. ¿Dónde estáis, Wither? ¡Uy! ¡Oli, oli! Aquí tengo el primero. ¡Pa! 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 ¡Eh! ¡Vamos! ¡Primera cabeza! ¡Ahí está! ¡Toma que toma! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Segunda cabeza! ¡Vamos! ¡No! Ni se le ocurra quemarme mi última cabeza de Wither ya las tengo. Eso sí, me reventaron la armadura. ¡Hola! ¡Una bastión! ¡Claro! Con esto puedo conseguir netherite para reparar mi armadura. Así que looté la bastión y me llevé netherite. ¡Me reventan, me reventan, me reventan, me reventan! ¡No! ¡No! ¡Pasa! ¡Vamos! ¡Ringote! ¡Escombros! Y este también me lo llevo. Y las 3 cabezas de Wither las conseguí en el día 69. ¡No! ¡Es verdad! ¡La noche del 69! ¡Mañanas día 70! Y habrá un aumento de dificultad. Así que bueno, a dormir. A ver, a ver, día 70, día 70. Está lloviendo. En el día 70 hubo un aumento de dificultad. La lluvia no era lluvia, era tormenta. Porque en el día 70 había aparecido el Kraken. Y si alguien lograba matarlo, le iba a dar la espada del Kraken, que tenía poderes especiales. ¿Cuál dices? ¿Una espada con poderes especiales? La necesito. Hay que prepararse, hay que prepararse. Hay un Kraken. Hay un maldito Kraken. Hay un maldito Kraken. Vale, chavales, es nuestro momento. Hay que ir a por esa espada. Y si el Kraken aparece cerca de un monumento, yo conozco ese monumento. Vale, ahí está el chungu. ¡Eso es el Kraken! ¡Uy, este chaval no me sale ni el nombre! ¡No me sale ni el nombre! ¡Flipad eso! No, no. Vale, me da fatiga al minar, eh. Me da fatiga al minar. Mírale, 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 mírale. Vale, vale, vale. A ver, a ver. Vamos a intentar matarle con flechas. ¿Eso? ¡What the fuck! Dispara algo. ¿Habéis visto eso? Vale, le quito bastante vida con flechas. Sí, le quito bastante vida con flechas. Vale, lo mato, lo mato, lo mato. Le hago bastante daño. ¡No me puedo cargar a esto! ¡Me matan! ¡Me matan! Vale, vale, le bajo bastante, le bajo bastante, le bajo bastante. Le bajo bastante, le bajo bastante. Vamos, lo matamos a Arco. Lo matamos a Arco. El Kraken. Bueno, me acerco. En realidad quiero matarlo con la espada legendaria, eh. Vale. Por abajo. ¡Vamos! No tengo nada. Muerto. ¡No muere! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Lol! ¿Qué es todo esto? ¡Hola! ¡La pada del calamar! ¿Será esto? ¿Qué hace esto? ¡Un momento! ¡Acabáis de ver lo que hace esto! Vais, estáis viendo, ¿no? Por ejemplo, que me faltan tres corazones. Hago así, le pego y me cura. Creo que da buen momento para enseñaroslo. De hecho, mejor os lo enseño con otro bicho. Os lo puedo enseñar en nuestra granja de mobs. Fijaos que pillo la espada del Kraken. Le voy a golpear. Mirad mi vida. ¡Pum! ¡Mirad mi vida, loco! ¡Aumenta cuando pego! ¡Y la espada del Kraken! ¡Es como de vampiro! ¡No te lo que hay monstruos aquí dentro! Pero, locos, ¿qué teníais, malditos zombies aquí dentro? El día 71 y el día 72 me los pasé en la mina. Porque necesitaba un montón de hierro, oro, emeralda y diamante para hacer el faro. ¡Uno, diamante! ¡Diamante! ¡No! ¡Solo uno! ¡Se lo pegué con fortuna! ¡Oh, no, aquí más! A ver... ¡Nueve! ¡Vamos! Así que en el día 74 empezó la fundición de hierro. También decoré un poco la isla. En el día 74 también empecé a hacerles una casita a los aldeanos. No sabía por qué no se reproducían. Así que tal vez es porque no tenían un hogar. Y como no quería que muriese a nadie, tuve que cambiar la puerta por una de hierro. En el día 75 más o menos terminé la casa de los aldeanos. E incluso les puse una habitación con vistas al mar. Pero ahora sí ya no podíamos demorar más la lucha contra el Wither. Así que era momento de encantar el arco al poder máximo. A ver, ahora tenéis espacio y hasta una casita. ¿Estoy enamorado? ¿Lo uno? ¿Los dos? ¿Los dos, no? ¡Ahí está! ¡Un nuevo aldeano! Toma que toma, toma que toma. Mira, mira, mira cómo va su casa. ¿Cómo sabe cuál es su casa? Es el humano más listo que he conocido nunca. El siguiente día, el 76. El último incremento de dificultad era en el día 80. Y había que prepararse para el momento. Por eso, hoy vamos a matar al Wither. Así que arena de almas. De hecho, este me da Glowstone, ¿verdad? De hecho, con Glowstone pudimos hacer las pociones de fuerza nivel 2. Ahí está, fuerza nivel 2. Lo vamos a spawnear muy bajo tierra. Así que hay que hacer un bujero. Y ahora me iré bastante lejos de mi casa por si el Wither sale para arriba y no creo que me destruya todo. Así que, chavales, ha llegado el momento de una cabeza, dos cabezas. Y, a ver, me voy a poner... Me voy a tomar la poción de fuerza 2 ya de una. ¡Pum! Vamos. Vale, vale, vale. Está cargando. Cuidado que explota, cuidado que explota, cuidado que explota. Y ahí explotó. Vale. Lo cargo. Vamos. Vale, vale. Vale, tengo fuerza, tengo fuerza, tengo fuerza. Me quedan 40 segundos. Me quedan 40 segundos. De hecho, cuida de la otra espada. La otra espada me hace daño. Si me quita lo mato, si me quita lo mato, si me quita lo mato. ¡Ahí está! Estrella. Del día 76 al 80 estuve haciendo unos retoques a la casa de los aldeanos. Organicé un poco mis cositas en los cofres. Y construí el beacon. La verdad, no fue tan difícil como esperaba. Vale, 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 vale. Me llega, me llega, me llega, me llega, me llega. Lo bueno es que se podían mezclar bloques de diferentes minerales. ¿Pongo diamante o emeralda? ¡Emeralda! ¡Pum, pum, pum! Ahí está, ok. Obsidiana. Y con esto ya podría craftear, por fin, el faro. Ahí está. Y la estrella del faro. El beacon. Me parece que nunca había craftado un beacon en survival. A ver, y en principio si lo coloco aquí. ¡Pum! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora sí funciona! ¡Ahora sí funciona! Velocidad, salto. ¡Resistencia! ¡Sí me da! ¡Mira, resistencia infinita! ¡Soy más fuerte dentro de mi base! Bueno, no sé muy bien cómo funciona. Tendré que aprender. Yo ya me voy a dormir. Y el siguiente día, el 80. Efectivamente. Mucho cuidadito con el día 80 porque era un día de aumento de dificultad. ¿Qué ha pasado? ¡Un creeper! ¡No! ¡No, what the fuck! What the fuck. What the fuck. What the fuck. ¡Hombre, al agua! ¡No! ¡No! ¡Estoy muriendo! ¡Estoy muriendo! ¡Estoy muriendo! ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Tengo... Tengo Wither. Tengo Wither. Tengo Wither. 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 Mi armadura que se me revienta. El agua. El agua es venenosa. El agua venenosa en el día 80. Efectivamente. En el día 80 el agua era mortal. Eso significaba que no podía pisarla en ningún caso. Ya no podía acceder a los monumentos, a las minas ni a los barcos hundidos. ¡Hombre, la familia al completo! ¡Hola! ¡Hay dos clérigos! ¡No, no, 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 no! El agua. El agua. Dios, chaval, no puedo hacer water drops, es verdad. ¡Hola! Un zombi aleano. Vale, vete y... ¡Diamante! Necesitaba picar 1.476 menas de minerales. Y eso, la verdad, me tardó bastante. De hecho, me pasé dos días enteros solo minando. En el día 82 hice la fundición de hornos más grande que nunca había hecho. Y fundí todo lo que había pillado. Eso sí, si algún día seguía jugando en este mundo, tendría que hacer un horno automático. Porque, madre mía, 64 bloques de hierro. Y aquí. ¡Madre, chaval! ¿Qué hiciste tú? ¡Sí! ¡Un nuevo bebé! ¡Toma! En el día 83 también me dejaron la espada. Y también encontré un gatito. ¡Qué mono! ¡Qué mono! Y por fin, en el día 84, estaba todo el oro fundido. Vale, por fin. Por fin, día 84 y puedo terminar esto. Vale, hago así, hago así. Vale, a ver. Va a ser un poco complicado porque, ya sabéis, que el agua mata. ¡No! ¡Al agua no, batido! Vale, vale. ¡Ay, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí! Te tengo pescado, te tengo pescado. Bueno, parece que el agua no le mata. Un momento. Y si hago esta poción de respiración, me la tomo. ¡Hola! Y con la poción de respiración tengo ocho minutos y no me afecta. No me afecta el agua. El agua ya no es peligrosa. ¡Ay, no te pongas! ¡Ay, no te pongas inútil! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Eh, eh, eh! Es el otro. Es el otro. Es el otro. En fin, a lo que íbamos. Hay que construir el beacon. Hay que hacer un piso para abajo. Así o así. Y solo me queda uno. Y... ¡Pum! Y regeneración. Sí, 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 sí. Toma que toma, toma que toma, toma. Nuestro defensor. ¡Tum! Ahí está. Del día 85 al 90 me la pasé mejorando la isla. Ya estaba prácticamente todo hecho. Pero sí que es verdad que los aldeanos allá abajo eran un poco pesados. Así que recogí tierra, lana y me puse manos a la obra. ¿Qué? ¿Una raid? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Qué está pasando? ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Qué está pasando? Vale, tengo fuerza y regeneración y no solo eso. Voy a salir. Vale, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale, están aquí. Están aquí los de la raid. Vale. Ahí está. Vale, golem de hierro. Vale, golemsito. Dale, golemsito. Que solo quedan dos. Solo quedan... Vale. No, lo han tirado al agua. Lo han tirado al agua. Vale, este lo tiro. Y este también. Vale. Está aquí bugueado. No puedo hacer nada. Ahí está. Lo maté. Ahí está. Ahí está. Lo mato. ¡Bum! Ya no hay raid. No, sí hay. Sí hay. Sí hay. Sí hay. ¡No! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Se está cargando toda mi... ¡Tío, mi isla! ¡Misla! Ahora sí. Por fin. Por fin. Después de todo. Sabía que no lo iba a conseguir. Pero soy el héroe de la villa. La verdad es que el día 85 no pudo ser más emocionante. Volvía con lana y terminé librando una guerra. Eso sí. La ganamos. Un momento. ¿Me han dado un hacha de oro? Gracias, chavales, por el regalo. Buenas noches. Así que me pasé los siguientes 10 días mejorando mi casa y preparándome para la batalla. Con saldajón. Pille tierra. Y la usé para ampliar el volcán por última vez. Prácticamente no podía entrar al agua. Así que mi objetivo fue construir un mega volcán y ocultar la trampa de experiencia porque era muy fea. Me costó varios días, pero logré construir lo que nunca había imaginado que pudiera hacer. Un mega volcán en un mundo donde todo era agua. Y me quedó guapo, ¿eh? Puntúalo del 1 al 10 en los comentarios. Día 95 y mi objetivo ya era ir a por el dragón. Eso sí, tuve que matar muchísimos mobs para pillar experiencia. Para evitar sorpresas me crafté un casco y unos leggings de diamante. Mi armadura de netherite está a punto de romperse. Forjé una pechera de netherite gastando mi último lingote de netherite. Reparado. Y me encanté la armadura. Ahí está. Y empuje. Ostras, chaval. What the fuck. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es una bruja aquí? Y ahora sí, día 96 y vamos en marcha a por el dragón. Lo tengo todo listo. Fijaos que me he hecho pociones de fuerza, pociones de respiración, dos tótems más el que tengo puesto, tres. Luego, es verdad, hay que hacer los ojos. Así que ahí está. 14 ojos. Y tengo dos espadas. Esta super cheta, que además es la espada del vampiro. Bueno, la que conseguimos con el Kraken. Un arco super cheto, con poder 5 y fuego, pico, pala y manzana de noche. Así que, chavales, ha dicho, es verdad, hay que tirar el primer ojo. A ver, un momento, lo voy a tirar arriba. Y desde lo más alto de nuestro volcán, de nuestra isla, disparo. Y el ojo va hacia atrás. Una aventura nos espera. El fin se acercaba. Y solo tenía 24 minutos para encontrar la Stronghold. Si no, el agua venenosa me mata. Ah, y solo podía perder dos ojos de End, porque no iba muy sobrado. En el viaje a por el dragón, no paraba de recordar todo lo que habíamos conseguido. Nuestra base secreta de aldeanos. El volcán con lava. Los 300 golems ahogados. Pobrecitos. La granja, la granja de mobs. Y la casita de los aldeanos. Espera. ¿Ese no es un bloque de la Stronghold? Sí, 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 sí. Vale, tengo que picar. ¿Vale? ¡Oh, la siera! ¡Oh, la siera! Vale, estamos en la Stronghold. De hecho, estamos en la zona de librerizas. Yo creo que me podría llevar el nuevo libro de Big Nix a casa, pero mejor, mejor no. ¡Ustras, está aquí! Vale, está aquí, está aquí el portal. Está aquí el portal y no hay lepismas. Me cargo esto. ¿Y cuántos hay? Vale, había algún ojo puesto, ¿eh? Vale, 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 vale. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Listo? Podemos ir a por el dragón. Y de hecho, no quiero morir. Así que yo creo que me voy a tomar una manzana porque me da absorción. Y entro a por el dragón. Vamos al lío, vamos al lío, vamos al lío. Que hay peligro. Ahí está el dragón, lo estoy viendo. Ahí estás, dragoncito. De hecho, lo primero que hay que hacer es eliminar las torres. Pero antes, una poción de fuerza. Por si amamos. Vale, está bajando, ¿eh? De hecho, está bajando. Vale, eh, cubo de agua. Listo, voy a por él. Ahora, ahora, mira cuánto le bajo, mira cuánto le bajo, mira cuánto le bajo. Ahí está. Ahí está. Madre mía, que le baja la flecha. No, que le baja la flecha. Vale, ahí baja, ahí baja, ahí baja, ahí baja, ahí baja, ahí baja. Me meto adentro. Ahí estoy. Vamos, vamos, vamos. Mira cuánto baja, mira cuánto baja, mira cuánto baja. Vámonos. Mueve flechazos, ¿eh? Mueve flechazos. No fallo ni una. Qué buenísimo. Qué mejor del mundo. Fallo ni una. No mereces ser muerto por flecha. Ahí está. Me tomo poción de fuerza. Esto es lo más épico del mundo, vamos. Antes de que llegue él, llego yo. Ahí está. Y pon la cabecita, amigo mío. Pon la cabecita. Uno. ¡Oh! Uy, 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 qué rata. Uy, 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 qué rata. ¡Vámonos! 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 Terminando el reto de matar al dragón. Y en el día... 96. Ha sido rápido. ¡Experiencia! Antes de pasarme Minecraft y terminar el reto, falta una cosa. Las elitras. De hecho, estamos en el día 96. Solo me quedan tres días. Tengo que conseguirlas antes de eso. Bueno, sí. La verdad es que me pasé un día andando. Pero por fin tengo la N-City delante de mis narices. Vale, lo que hay que conseguir son las elitras. Y eso está en el... Un momento que tengo una compañía. ¡Madre, chaval! Menuda paga. ¡Que no hay barco! Si las elitras están en el barco. Tenía que seguir buscando. Pero aún me quedaban tres días de Minecraft. Así que había esperanza. ¡Eh! Es así. Es así. Es así. Pero no tiene barco. ¡Ah, sí tiene! ¡Sí tiene! ¡Sí tiene! Vale. Un momento, un momento. Estamos en el día 98. Solo me quedan dos días. O sea, el 98, 99 y 100. Tengo que pillar esas elitras. Espérame, amigo. Ahí estoy. Vamos, vamos. Sube, 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 sube. Me da tiempo. Y vender Pearl. Ahí estoy. Perfecto. Uy, pena que hay un capitán. Y este es el segundo de a bordo. Adiós. Y ahora sí, amigos. Por fin. Límite es el cielo. Aquí. Listo. Para casa. Y por fin, día 99. Me pasó Minecraft. Uf, qué justo. Y el día 99 me lo pasé viendo los créditos. Ah, bueno, está bien. Pues me lo puedo pasar relajado en mi playita privada. Y antes de llegar al día 100, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. De ser así, le podéis apoyar con un gran like. Y de hecho, si llegamos a 300.000 likes, haré la parte 2. Haré sobreviviendo 100 días más en un mundo de ceno. Que quedan un montón de retos que hacer y cosas que descubrir. Así que, sin más dilación, me piro a descansar mientras se termina el día 99. Y a ver quién empieza el cien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!